Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a desarrollar nuestra guía de inglés de primer año de bachillerato. Esta es la semana número 4 de la fase número 2, así que comencemos con el desarrollo de nuestra guía. Acá tenemos en el 1.1, buscar en la web sustantivos contables y no contables referidos a alimentos y bebidas. Escríbelos en tu cuaderno y busca en el diccionario las palabras que no conozcas. Y acá tenemos una dirección del sitio web, acá está el link donde encontraremos un diccionario online, donde puedes buscar todo ese vocabulario que sea nuevo o que no conozcas. Acá tenemos lo que son algunas palabras de comida, contables, que quiere decir que son contables, si las podemos contar y acá en este otro lado, un contables, que son las cosas que no contamos o que no las podemos contar. Así que en este caso busca en la web más información para poder engrandecer tu vocabulario y escríbelo en tu cuaderno de inglés. Y luego acá en el 1.2 dice que completa la parte B que hace falta al diálogo entre un mesero y un cliente en un restaurante. Para ello vamos a utilizar las expresiones would you like y I like. En la primera, grievening, can I get you a drink? En la primera pues básicamente nos está preguntando que si cuál va a ser lo que vamos a ordenar para tomar. Y en la respuesta que es la que tenemos que completar he colocado I would like to drink water. Me gustaría tomar agua. En este caso tú puedes poner soda, coffee, milk o lo que tú prefieras de acuerdo a tu propia información. En la segunda dice would you like to order anything of the appetizer menu? Te gustaría agregar algo del menú para aperitivos? Y en nuestra respuesta tengo I would like to order a cake. Me gustaría ordenar un pastel. Y así en la siguiente would you like to order anything else? Te gustaría ordenar algo más? Y en la respuesta he puesto would you like to give us more time please? ¿Podrías darnos un poco más de tiempo por favor? En la que sigue acá tenemos no problem. Call me when you are ready to place the rest of your order. Dice que no hay problema, llámame cuando estés listo para ordenar el resto de tu orden. Y en la respuesta acá he puesto I would like to order right now. Me gustaría ordenar ahora mismo. Y en la siguiente dice what do you want to order? ¿Qué te gustaría ordenar? Y en mi respuesta I would like a chicken soup. Me gustaría una sopa de pollo. Luego el mesero dice can I get you anything else? ¿Necesitas algo más? A lo que en mi oración respondí I would like more water please. Me gustaría un poco más de agua por favor. Recuerda que esta información la he llenado de acuerdo a mis propias ideas. Así que tú tienes que practicar y crear tus propias oraciones en tu cuaderno de inglés. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente semana con nuestra siguiente guía de inglés. Bye bye.